Bendy Todo se engaño Ahora por ti debo ir yo Ahora quien reira Crees que cortarme bastara Ahora la tinta caerá Bendy Un papel sin tinta fue Vuelto en una bestia en tres de sus pasos Lejos no crearas o ir Es Bendy el diablo del swing Resetelon se sumó el taller Cuando el swing en la música era el rey Todo un secreto allí podrás ver Bendy la maquina de tinta es Hey Joy, chico, tu carta En mi escritorio vosotros descansan Yo sé que fue algo exagerado Buscar sus objetos y tu trabajo No he visto a nadie más, 30 años son ya Pero aquí nadie está más que polvo y metal Y mi Miedo igual La ilusión de la vida Es sólo como inicia Tinta envuelta en pecado En dibujo animado La ilusión de la vida Es sólo como inicia Tinta envuelta en pecado En dibujo animado Bendy un simple villano fue Fuera de hojas Ahora está él Su amigo Por llegó a sus fines Bendy el diablo del swing Tu corazón fuerte va a latir Con caricaturas que te harán sufrir La mente del creador La fuga fue Bendy la maquina de tinta es Un, dos, tres Entre este Tú y yo bien Tinta ser Va a cantar Y a bailar Bendy el Diablo del swing Bendy un pequeño diablo fue de la gran pantalla Él solía hacer te hará gritar no vas a reír Es Bendy el diablo del swing Hace viejo y muerto lugar Donde caricaturas solían cantar Es parte de lo que ya vas a ver Bendy la maquina de tinta es The New означ�� Inventar Lo 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 Gracias.